Así que damos comienzo al segundo panel, invitamos a los expositores, en este caso, por razones personales, Luis Machuca no nos va a poder acompañar en el día de hoy, pero bueno, contamos con la presencia de Camilo Larraín y María Paz Pulgar, así que damos comienzo a este segundo panel que se titula Servicios Sanitarios, Minas, Bosque Nativo y Alta Montaña. Les recuerdo que los expositores cuentan con 15 minutos para sus exposiciones. Invitamos entonces a Camilo Larraín Sánchez a conectarse, ahí está compartiendo su presentación. Camilo es abogado de la Universidad Diego Portales, es magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad de los Andes, y su ponencia se titula La prestación de servicios sanitarios en el borrador de nueva constitución. Camilo, ahí está, perfecto, ahí hay que completar la presentación para verla en pantalla completa, y estaríamos, perfecto. Muchas gracias Sabrina, entiendo que está en pantalla completa, ¿no? Sí, pero se ve en las tres pantallas, la diapositiva siguiente, las notas. A ver, un momento. Abajo, abajo a la izquierda, hay un poquito más a la izquierda, en la presentación ese, ahí al lado del círculo, el de al lado, el siguiente, el tercero. Uno más. Este, a ver, se aprieta ahí si se comparte completa. Sí. No. No sé el público, si nos quiere ayudar, si la ve completa, o la ve solamente... Esperé que ahí volvió su pantalla. Ahí lo vemos a usted. Sí, un momento. No hay problema, estas cosas suceden, así que en vivo siempre pasan estas cosas. Mientras solucionamos, ahí sí, perfecto, queda exactamente ese de ahí abajo, ahí está. Perfecto Camilo, 15 minutos, gracias. Muy bien, muchas gracias, Sabrina, gracias al profesor Juan Eduardo Ibáñez y Alejandro Vergara, también. Muy interesante las exposiciones anteriores, de carácter más general, la mía va a ser de carácter más específico, y que se refiere a la prestación de servicios sanitarios en el borrador de la nueva constitución. Pero que obviamente entronca también con lo que es el derecho de agua, que va a ser, digamos, va a ser educado más adelante también en forma más amplia. Bueno, yo, para partirlo, decir que el tema del agua o los recursos hídricos fue algo que, desde el comienzo del proceso de formación de esta propuesta de nueva constitución, se supo que iba a estar presente. O sea, les quería poner que un estudio que se hizo en mayo de 2021, antes que comenzara, que se instalara, o comenzara su trabajo, la Convención Constitucional, en el sentido que, y basado en los programas de los convencionales, señala que al menos 100, o sea, son 100, perdón, 100 convencionales que entran dentro de su programa en materia de recursos hídricos, o consideraban de que es algo que hay que considerar en la Constitución, más específicamente, también señalaban 81, que el derecho humano al agua es algo que había que darle importancia y ponerlo en la nueva constitución, establecer usos prioritarios, 46, y dentro de eso está la preferencia para el consumo humano. También el declararlo el agua como bien nacional de su público, que eso al final derivó en agua como bien común, que lo decían, son 23, en fin. Pero en general, el tema de recursos hídricos, el tema agua, se anunció desde el principio, era sabido que iba a estar en la nueva, en el proyecto o en la propuesta de Constitución, eso es un poco más largo decir cuáles serán las razones, pero bueno, es un tema que se discutía ampliamente en el país como un tema muy relevante. También quiero decir que lo que en definitiva se proponía o se decía que iba a estar presente en la propuesta era el tema de, en términos amplios, recursos hídricos, agua, no empresas concesionarias de agua potable, alcantarillado, no empresas de servicios sanitarios, ¿verdad? De hecho, en este cuadro aparece que solamente un convencional, ahí arriba, a la derecha, arriba, en verde, señalaba que era necesario privatizar empresas sanitarias, y otro en forma más amplia, que era necesaria, es necesaria la atentación de servicios básicos, ¿verdad? Entonces, en general, lo que se ha hablado era de agua, recursos hídricos, pero no de empresas sanitarias o empresas concesionarias de servicios públicos sanitarios. Ahora, claro, aquí simplemente muy rápido decir algunas convencionales, en su programa, Kami Pustilnik decía que, bueno, el agua que relevarla es un derecho fundamental para el consumo humano y ecosistema, y hablaba de concesiones que debían ser temporales, poder establecer la caducidad, Gaspard Domínguez, por el lado de que probablemente debe acceder el derecho humano al agua, que al final terminó recogido, y es que hablaba de que estos derechos de agua debían volver al Estado, pero que era una clase de indemnización, algún tipo de indemnización. Y Carolina Vich era prueba de dignidad, y muy basada en el tema comunicacional, público conocimiento de la zona de Petorca, decía, bueno, que esto hay que desagrarlo como un derecho humano, y además muy enfocado en el tema de territorial, que el agua como manejada dentro del territorio, ¿verdad? Pero las conclusiones de la partida son que la enorme mayoría, o sea, cuando compartió el proceso constitucional, la enorme mayoría de los convencionales constituyentes consideraban que el tema era de agua en la necesidad de tratarlo, refiriéndose al tema de recursos hídricos en general, 100, como vimos, 100 de los 155, y sabiendo que dos tercios de esa cantidad son 103, y que eso es lo que aprobaba el pleno, por 103, hasta era evidente que estaba muy cerca de cualquier aprobación. Prácticamente nadie hablaba de estatización de las empresas sanitarias, y que sí, siempre todos estaban de acuerdo en la preferencia para el consumo humano, y también muchos estaban de acuerdo en relevar a nivel constitucional lo que es el derecho humano al agua en los términos de la Nación Unida. Pero todo esto cambió, cambió durante el mes de febrero de 2022, el primer semestre, el segundo semestre del 2021, la convención, como ustedes todos saben, fue un periodo de reglamento, y un periodo de audiencia, y las propuestas se presentaron a partir de febrero del 2022, y ahí se produjeron propuestas que fueron bastante sorpresivas en todos los ámbitos, y en muchos casos mucho más allá de lo que sostenían los convencionales en sus programas. Estas propuestas se vieron en las comisiones número 5, medio ambiente y modelo económico, número 4, derechos fundamentales, las relacionadas, en realidad estoy hablando con recursos hídricos, y también a veces la número 6, que modelo, forma de gobierno, donde está la Agencia Nacional del Agro. Bueno, hay dos propuestas que sí llamaron la atención y que afectaban directamente a las empresas sanitarias, una forma más amplia, afectada a todo servicio de utilidad pública, que es la exclusión, hablando del derecho a propiedad, que es la exclusión del amparo del derecho a propiedad a las conservaciones de servicios públicos. Es decir, una empresa sanitaria, una utility, eléctrica, telecomunicaciones, su concesión no iba a estar protegida por lo que es el derecho de propiedad. Y por otro lado, ya derechamente algunos proponían la estatización, o sea, primero que todos los servicios sanitarios deberían ser prestados por empresas comunidades, empresas estatales, y luego directamente un proceso de estatización. Bueno, esta propuesta se discutieron en el Pleno, se discutieron en comisiones, pasaron al Pleno, fueron rechazadas, volvían al Pleno, algunas se caían en el camino, algunas se siguieron discutiendo hasta la etapa de normas transitorias, pero todas estas fueron rechazadas. Entonces, aquí tenemos la propuesta que hablaba de discutiendo en derechos fundamentales, el derecho a propiedad, la propuesta que decía que el derecho a propiedad no debería reconocer a parar lo que son las concesiones, las concesiones de todo tipo, las concesiones de servicios públicos concretamente, eso fue rechazado en el Pleno. Luego, otra que decía que los servicios sanitarios se dan directamente exclusivamente, exclusivamente por las comisiones comunitarias o bien por entidades públicas estatales, eso tuvo una vía larga que fue en comisión, aprobado, en el Pleno rechazado, y después finalmente fue rechazado en la Comisión de Medio Ambiente y no siguió en el Pleno. Pero, sin embargo, una norma transitoria que decía que el Estado debía asumir el 51% de la empresa sanitaria, esa se presentó muchas veces como indicación reformulada y eso al final se rechazó en la Comisión de Normas Transitorias. Había otra norma también que proponía que todos los servicios sanitarios debían ser prestados por servicios con un sistema plurinacional estatal, y eso mediante una indicación supresiva fue rechazada en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, ahora podemos hablar, bueno, va a cumplir lo anterior, el concepto de estabilización de empresas sanitarias o de exclusión del amparo o del dominio de sus concesiones, eso fue eliminado de la propuesta, o sea, eso no llegó a la propuesta, y en adelante vamos a hablar de lo que es la propuesta propia y de tal, y temas que tienen que ver directamente con lo que es la prestación de servicios sanitarios o más indirectamente también, pero de alguna manera relacionado. En primer lugar, tenemos el derecho humano al agua y al saneamiento, que esto es recogido de la misma forma que lo establece las Naciones Unidas, como un derecho humano que el Estado debe garantizar, de que en nuestro territorio haya agua y saneamiento en forma suficiente, estas cinco consideraciones que son suficientes, saludables, aceptables, accesibles y asequibles. Esos son los mismos términos que establece las Naciones Unidas y que en Chile ya se habían estado aplicando por algunos fallos de la Corte Suprema, además que ya era parte de la ley en el artículo 5 del Código de Agua, modificado en abril del 2022. Ya era parte de nuestra legislación el concepto de derecho humano al agua. Luego está la preferencia por el consumo humano, que en el artículo 140 dice que siempre para reservar el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los sistemas, la ley de... Bueno, esto ya estaba recogido en el artículo 5 del Código de Agua. Esto era algo, como dijimos al principio, que era, de todas maneras, y se decía que iba a estar en la propuesta. También en el artículo 141 se dice que el Estado debe promover y proteger la gestión comunitaria de agua, potable y saneamiento, pero especialmente en lo que son territorios rurales y extremos. Entonces hay una norma, una propuesta de norma constitucional que señala que el Estado debe promover la gestión comunitaria de agua, potable y saneamiento, pero lo circuncribe popularmente a territorios rurales y extremos. Algunas referencias, algunas otras normas de la propuesta que tienen que ver con, o sea, indirectamente con servicios sanitarios, son que el derecho a la vivienda y el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de los servicios. Entre otras cosas, la disponibilidad de los servicios. Y en este derecho a la ciudad y el territorio, también, en términos amplios, estas dos son como embajadas, por decirlo así, del derecho humano al agua, más específico. Y en este derecho a la ciudad y el territorio dice que el Estado garantiza la protección del acceso que el día a los servicios básicos. Otras normas, en la región, en la autonomía de las regiones, dice que estas regiones pueden crear empresas públicas regionales y que evidentemente de eso puede estar alguna sanitaria. O el derecho a la información, también dice que toda persona tiene derecho a acceder a información de carácter público del Estado y de entidades que prestan servicios de utilidad pública. Y finalmente, también puede afectar a una concesionaria, prestadora de servicios sanitarios, esta norma de carácter laboral que novedosa, que dice que en cuanto a lo que es la negociación colectiva, que esta puede ser de carácter ramal, sectorial o territorial, que son cosas que evidentemente pueden vincular a una empresa de servicios públicos sanitarios. Camilo tiene tres minutos. ¿Tres minutos recién? Va, a poco. Le quedan tres minutos. Sí. Oye, bueno, entonces, a ver, un tema bien específico que son la autorización aquí, obviamente lo relevante es que se transformaron las autorizaciones de agua, los derechos de agua en autorizaciones, y esto de agua, y esto evidentemente pasó de lo que es el derecho real administrativo que está en el código de abril del 2022 a unas autorizaciones incomerciables y que además son bienes, se transformaron los bienes comunes naturales que no generan propiedad. Son cosas relevantes. También se creó la Agencia Nacional del Agua, que en algunas cosas evidentemente tiene que ver con el sector sanitario en cuanto a que va a liderar y coordinar los organismos con competencia materialídica, acceder al derecho humano al agua y saneamiento. Luego, en las normas transitorias, es bien relevante el tema de las normas transitorias porque se estableció un régimen en que, aquí está en el recuadro rojo, en que él tiende a seguir a lo que son los efectos del cambio climático y los problemas que están teniendo las empresas sanitarias actualmente para proveer los servicios. Entonces, reconoce la relación que hay entre las cuencas con los agricultores y con sus derechos de agua. Entonces, reconoce que se puede, durante tres años, seguir realizando actos jurídicos con ellos como para poder obtener caudales para la prestación del servicio sanitario e incluso reconoce para los contratos que se han celebrado con anterioridad y eso como excepción a lo que es la incomercialidad. Aquí hay una propuesta de una duda. Esto es una de las normas transitorias. Esto dice que en relación con lo que el concepto de autorización es incomerciable, la norma transitoria dice que los derechos de aprovechamiento otorgados con anterioridad al 6 de abril del 22, que es la fecha de publicación del código actual de su modificación, se sugirara lo dispuesto a las disposiciones transitorias de la ley 21.435. Entonces, ¿qué puede uno? Es una duda, ¿qué puede deducir? ¿Qué es un planteamiento? Si uno va a esa norma transitoria y lo que está en comillas, en azul abajo, dice que en cuanto a su ejercicio, goza y carga a tales derechos quedarán sujetos a todas las demás disposiciones del referido código. Y si uno, entonces, uno puede entender perfectamente, hay un planteamiento que puede entender como vigente, que está vigente lo que es una característica del derecho de agua que ejercicio goce, que es el de poder disponer, ¿ya? Entonces, esta norma transitoria que hay que analizarla con más detención, podría llegar a entender de que, en realidad, los derechos de agua previos, otorgados previamente al 6 de abril del 2022, podrían todavía tener el carácter de comercial. Bueno, es una tesis que hay que analizar con más profundidad, pero no se deduce de la letra de las normas transitorias. Finalmente, para concluir, en cuanto a lo que son la prestación de servicios sanitarios o agua potable y alcanterellado, hay normas, se puede decir que hay normas que facilitan el acceso al recurso para el abastecimiento de la población, como el derecho humano al rebuen saneamiento, la prevalencia del uso del agua para el consumo humano, también la Agencia Nacional de Agua, que debe garantizar el acceso al derecho humano al agua, y la constitución del Consejo de Cuentas. También hay normas transitorias que lo facilitan, como la redistribución de las aguas para garantizar el derecho humano, y las que expliqué que se mantienen vigentes los acuerdos, y se puede permitir autorizaciones comercializadas en comerciabilidad en el plazo de tres años hasta que se liste la ley adecuatoria. Y la última lámina son las cosas que afectan a la prestación de servicios sanitarios, que primero está el concepto de instituciones incomerciables, sin perjuicio del análisis más profundo de si en realidad los derechos de agua previo a la dictación del código se mantienen en carácter comercial, pero la propuesta en su norma transitoria o la transformación hizo yure en el derecho de agua en autorizaciones, y eso podría tener, eso tiene el efecto evidentemente del término del mercado al agua, ya no se podría comprar, arrendar derechos de agua, y para la sanitaria eso es muy irrelevante, porque en época de extremas de guía que ya se lleva muchos años, producto del cambio climático, no es posible satisfacer a la población por los derechos de agua propios que tiene, lo están comprando más, pero en definitiva es necesario celebrar contratos de arriendo y contratos de suministro, entonces habría un problema que estaría de alguna manera solucionado con la transitoria, parcialmente, pero igual podría tener, esto es lo real, esto podría tener efecto en la valorización de los activos de los derechos de agua que tiene la sanitaria, evidentemente, que los tienen contabilizados, y también en lo que es su tarificación. Y finalmente, esta ley de adecuación, la ley de adecuación dice que entre otras cosas va a haber el traspaso de derechos de autorizaciones, también en los consejos de cuenca, y también dice que va a haber materia relativa a la votada legal de sanitaria. Bueno, eso es lo que la propuesta de reforma constitucional señala respecto a los servicios sanitarios, directa o indirectamente, y bueno, eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo Larraín, por su presentación, muy interesante también. Y ahora le damos espacio a María Paz Pulgar, María Paz Pulgar, le pido, ahí está, perfecto, María Paz Pulgar es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora de Derecho Minero y de Derecho Ambiental en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica, entre otras actividades académicas. Ha sido expositora tanto en Chile como en el extranjero, así como autora de varias publicaciones sobre Derecho Minero y Ambiental. Y su ponencia se titula Nueva Institucionalidad Minera Dudas y Certezas. María Paz. Muchas gracias, Sabrina. Quiero agradecer en primer lugar al programa por esta invitación de participar hoy día en este interesante seminario, al profesor Vergara y a Sabrina por la organización de esta nueva instancia. Por favor, me confirman cuando empiece a presentarse. Todavía no, pero aún... Sí, estoy acá. Ahí está, está compartiéndose. Ahí está, María Paz. Perdón, dame un segundo porque quedó compartiéndose la pantalla y no la presentación. Entonces, eso no es bueno. Cuando hay doble pantalla siempre sucede estas cosas. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí yo la veo perfecta. Ok. Entonces, entonces, ahí podemos comenzar. Perfecto. Comenzamos entonces con el análisis de cómo quedó el estatuto de la minería en este borrador de nueva constitución. la verdad es que la preparación de este estatuto fue, por decirlo poco, dramático. Si es que se acuerdan durante el año que duró todo este proceso que culminó con la entrega del borrador de nueva constitución en lo que se trató del estatuto de minería pasamos por varias etapas entre las cuales nos encontramos con propuestas que incluían proyectos de nacionalización, de expropiaciones, entonces, en que se presentaban estas alternativas desde la Comisión de Medio Ambiente que era la comisión que le correspondía proponer los temas de minería, entonces teníamos como les comento estas propuestas de nacionalizaciones, de expropiaciones que eran bastante extremas, se proponían entonces, se sometían al pleno y luego el pleno decía no, no se cumplían con los quórums necesarios, se devolvían a la comisión, entonces, esto fue hacia adelante y hacia atrás una verdadera montaña rusa de qué es lo que iba a pasar en definitiva con la regulación de la minería. ¿Qué fue en definitiva lo que quedó plasmado en este borrador? Finalmente la regulación fue escueta por ser generoso, quedaron solamente cuatro artículos de los cuales podríamos decir que realmente lo que se trata de regulación de legislación minera son más bien solo dos, ¿ya? el resto más que regular la industria minera o la legislación minera se trata más bien de expresar cómo se relaciona la minería con el medio ambiente y no cómo existe en la constitución actual realmente un trazado de lo que va a ser o un esbozo de lo que va a ser la legislación minera. ¿Qué es lo que entonces lo que queda plasmado en definitiva en lo referido a la minería propiamente tal? Lo que va a quedar va a ser solamente lo que es el dominio público que eso está considerado al día de hoy entonces en la constitución que es esta declaración de que el Estado tiene el dominio absoluto exclusivo inalienable imprescriptible de todas las minas eso se reproduce se reitera entonces en este borrador de la nueva constitución ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las sustancias minerales son todas de propiedad del Estado ¿Ok? Y lo que existe al día de hoy es que sin perjuicio de esta propiedad absoluta del Estado sobre las sustancias minerales lo que se le otorga entonces a los particulares es la concesión minera que es el título por el cual los privados pueden explorar o explotar las sustancias minerales entonces se deja esta premisa en el borrador de nueva constitución sin embargo solamente queda esa como le digo esta premisa luego se establece y esto es absolutamente novedad respecto a lo que es la legislación actual se establecen áreas de prohibición para la actividad minera entre los cuales se nombran los glaciares las áreas protegidas las áreas que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare y en esto voy a hacer un vínculo con lo que estaba comentando el profesor Vergara porque justamente queda abierto la remisión a que va a ser la ley la que va a poder entonces incluir otras áreas de protección o sea perdón áreas de prohibición para el desarrollo de actividad minera la verdad es que esto es bastante anómalo porque dificultó y tengo la sensación no lo puedo decir con absoluta certeza pero hasta este momento no he encontrado otra industria u otra actividad que tenga una prohibición de desarrollarse en forma tan de esta manera tan extrema ya en que en que por el solo hecho de ser una actividad en particular tenga entonces la prohibición absoluta de poder desarrollarse en ciertas zonas en ciertos lugares y no solamente eso sino que además se abra y se otorgue a la ley la facultad de establecer áreas nuevas y no olvidemos que al señalar la ley sería entonces una ley de quorum simple es decir podríamos encontrarnos que el día de mañana pudiera establecerse por ejemplo algo así como una restricción que fuera no podrá realizarse actividad minera en el desierto no lo sé en la zona norte en la región en una región determinada entonces es bastante serio lo que quedó establecido en esta prohibición además se genera y tiene la gravedad adicional de que se esperaba de que esta prohibición tuviera alguna algún grado de de transitoriedad cuando se establecieran entonces justamente las normas transitorias sin embargo esto no ocurrió así en un principio cuando se esbozaron las normas transitorias nos encontramos con que no era un tal en el sentido de transitoriedad sino que lo que se estaba proponiendo era simplemente que una vez que se entrara en vigencia la constitución lo que se debía hacer era que aquellos proyectos mineros que se encontraran íntegramente en áreas que cayeran dentro de estas áreas de prohibición lo que debían hacer era comenzar a implementar de inmediato sus planes de cierre y aquellos que estuvieran ubicados parcialmente en algunas de estas áreas de prohibición lo que debían hacer era dividir los proyectos y aquellas partes que estuvieran en el área de prohibición debían empezar a implementar sus planes de cierre por lo tanto tampoco se establecía ningún tipo de consideración aquellos proyectos que ya estaban establecidos en áreas de prohibición ni siquiera respecto de aquellos que estuvieran ya operando en estas áreas de prohibición sino muy por el contrario lo que se establecía como les comento era simplemente que empezaran de inmediato a desarrollar sus planes de cierre sin embargo finalmente esas propuestas de normas transitorios no fueron incorporadas por lo tanto no quedó ningún régimen transitorio y no queda sino entonces va a quedar esta norma lo cual vamos a tener que ver cómo se va a implementar en definitiva y esto nuevamente es algo que ya había comentado el profesor Vergara en su presentación no tiene que ver directamente no está en el estatuto de la minería pero el hecho de cambiarse los parámetros del cálculo y la forma en que se establecen las compensaciones en el caso de expropiaciones en el cual se muta la forma del daño patrimonial efectivamente causado por esta referencia al justo precio es algo que también tiene una afectación importante ahora bien cuando uno ve lo que quedó plasmado o lo que se incorporó al borrador de nueva constitución la verdad es que al hacer la comparación con aquellas propuestas que se estaban discutiendo durante la tramitación del borrador queda en la sensación de que uno pudiera decir mire la verdad es que es menos dramático menos grave que aquellas otras alternativas que se estuvieron discutiendo y la verdad es que eso es efectivo frente a la posibilidad de una nueva nacionalización de lo que son las sustancias minerales una nueva nacionalización del cobre incluso que se estaba hablando no solamente del cobre sino que se hablaba de nacionalizar el cobre el oro el litio incluso se habló hasta de la nacionalización de las tierras raras pareciera que este decálogo de regulación es menos dramático eso es verdad sin embargo para poder hacer realmente un análisis de esta de esta regulación es necesario más bien hacer el cruce y hacer el análisis comparativo con lo que es la regulación que tenemos ahora y hacer el contrapunto con lo que es la constitución de 1980 porque ahí es donde realmente surge a la vista y queda en evidencia cuál es la consecuencia de la regulación que se está planteando en el borrador de nueva constitución ¿por qué resulta tan importante? porque lo que se elimina de la regulación constitucional es lo que es más relevante que lo que quedó efectivamente plasmado fuera de la incorporación como les comentaba de estas áreas de prohibición en primer lugar lo que se elimina es la consagración del régimen concesional a nivel constitucional que es lo que existe hoy en la constitución del 1980 entonces ¿qué es lo que quiere decir esto? que dado que ya no está el régimen concesional establecido como tal a nivel constitucional para eliminar o cambiar significativamente el sistema el sistema concesional como como sistema ya no es necesario o no sería necesario un cambio a nivel de modificación constitucional sino que sería bastaría una modificación a nivel de ley ¿ya? y eso es algo bastante complejo ¿complejo por qué? porque la legislación minera está basada en el régimen concesional para efectos de los derechos que se otorgan al titular de la concesión minera y que está basada como se ha conversado y se ha discutido latamente durante el análisis de todo de todo este año en lo que es el concepto de la certeza jurídica entonces al eliminar este comillas blindaje que otorga que otorga actualmente la constitución del 80 al régimen concesional en definitiva lo que se está haciendo es eliminar esta consagración del régimen concesional a nivel constitucional con lo cual se le quita entonces este blindaje constitucional se degrada a un nivel simplemente legal y luego de eso queda entregado el régimen concesional a una modificación que puede ser de nivel legal y con eso se elimina entonces esta certeza jurídica que era justamente la gran ventaja que tenía el régimen concesional como segundo elemento muy relevante es que actualmente se establece también a nivel constitucional que el otorgamiento y extinción y caducidad de las concesiones mineras es competencia exclusiva de los tribunales de justicia ¿por qué se estableció de esta manera? en su momento lo que se pensó era que de esta forma se lograba atomizar las las se logra como decir atomizar las decisiones y por lo tanto daba mayores asegurada de mejor manera la que no hubiera discrecionalidad por parte de las autoridades al eliminar nuevamente esto de una consagración a nivel constitucional queda entregado a la ley y por lo tanto puede ser nuevamente cambiado sin mayores quórum de mayor nivel lo mismo pasa con la duración de derechos y obligaciones que otorgan las concesiones mineras que al día de hoy están establecidas en ley orgánica constitucional como un seguro un gran punto está la garantía otorgada por el derecho propiedad esto está no solamente en la constitución está a nivel de ley orgánica constitucional a nivel de constitución entonces está el daño patrimonial efectivamente causado que debe ser además pagado en dinero en efectivo y al contado no solamente eso sino que en temas mineros a nivel de ley orgánica constitucional se establece una fórmula específica de cálculo de la compensación que está basada en el valor presente los flujos netos de caja esto se estableció específicamente como respuesta a lo que fueron las indemnizaciones al momento de la nacionalización del cobre nuevamente esto se rompe entonces este blindaje que se había construido basado en la constitución del 80 y finalmente hay ciertos otros temas que son regulaciones relevantes pero menos relevantes que estos dos grandes pilares sobre los cuales se basó la certeza jurídica que se estimó era indispensable para volver a tener a ganar las confianzas de los inversionistas extranjeros que se habían perdido con motivo de los procesos de nacionalización del cobre dudas y certezas que quedan certezas la regulación de la legislación minera queda entregada prácticamente en su totalidad a la ley y a qué ley a una ley que va a ser de categoría de ley simple la segunda certeza es que quedan establecidas estas áreas donde va a estar prohibida relación realizar actividades mineras y esto no ocurre con ninguna otra industria en lo que es nuestra legislación y en tercer lugar las compensaciones por expropiaciones ya no van a ser por daños patrimoniales efectivamente causados en dinero efectivo y al contado sino que vamos a tener que estar viendo cómo se van a aplicar entonces este concepto del justo precio dudas que nos quedan primera gran duda cuál va a ser el resultado del plebiscito segunda duda cómo va a entender el legislador y cómo van a aplicar las autoridades y qué van a entender por estas áreas de exclusión minera y esto es particularmente relevante porque las áreas que se establecen por ejemplo consideran los glaciares pero glaciares en el concepto amplio no voy a profundizar acá el conflicto las dificultades que ha enfrentado la ley de glaciares justamente por entender cuáles son y qué vamos a entender por glaciares sólo el glaciar el área de permafrost en fin hay distintas formas de entender el glaciar y eso incluyendo podemos hablar de las áreas protegidas en fin o sea aquí hay temas de qué vamos a entender por cada uno de estos conceptos qué vamos a entender y cómo se va a determinar este junto precio y finalmente qué va a pasar con el tema del régimen concesional que durante la discusión del borrador también se pensó y se trató y hubo más de una iniciativa de cambiar las concesiones mineras por autorizaciones administrativas de la misma manera que se hizo con los derechos de aprovechamiento de agua eso sería por mi parte Sabrina muchas gracias muchísimas gracias María Paz muy buena también tu presentación